La historia de los cangrejos mexicanos. Cuentan que su cubeta siempre tiene que estar tapada. Si uno quiere escapar, apenas intenta escalar, los otros lo apoyan para salir juntos. Aunque nunca se hayan visto, se ayudan y se jalan hacia arriba. Es que no hay nada mejor para un mexicano que otro mexicano. ¿Estás seguro de que la historia es así? Sí, claro. La otra versión es solo una fábula. Cuando nos hacemos el paro, salimos de cualquier cubeta. Hacer el paro nos mueve. Tecate. Evita el exceso.